Bienvenidos a la lectura en video del capítulo 1020 de One Piece, va a estar titulado este capítulo 1020 Robin contra Black Maria, me lo esperaba, la verdad me esperaba que íbamos ya a ir a la pelea entre Robin y Black Maria Vamos directo al capítulo Y dice Sobre el techo de Onigashima, por fin los dos están frente a frente La Inu Inunomi ¿Cómo estás Lepe? La Inu Inunomi Nos van a revelar la fruta de Yamato, a ver Son mitológico, modelo Okuchi no Makami ¿Alguien le acertó a esto? Es una de las mitológicas más raras de hallar A ver, nota de traducción, es una bestia mística que aparece en la leyenda del emperador Yamato Takeru Era un lobo blanco, también se la llama Shirokami Nara, lobo blanco Nara Honshu ¿Alguien le acertó a esto? Nadie La perro perro no, mi sí Modelo Okuchi no Makami Creo que nadie le acertó Pero bueno, veremos A ver Ya que ese ser representa a la deidad protectora del país de Wano Ok No contaba con que alguien que se llame Oden La comiera Por eso es que quiero que protejas Wano para mí Como esa deidad guardiana Por eso es que vamos Quiero que protejas Wano Como esa deidad guardiana O sea Kaido ya está aceptando que Yamato es Oden No contaba con que alguien que se llame Oden La comiera Primera página Ya estoy acá Deteniéndome A ver Vamos a ir No cambiaría su significado si lo hiciera Y vemos ahí Yamato respirando pesadamente No le está haciendo nada fácil esto Orochi era muy bueno moviendo las masas como dictador Por algo hizo de este país una fábrica de arma Quiero que gobiernes en su lugar Y que siga funcionando como hasta hoy Le dice Kaido Voy a salvarlos a todos A los samuráis de este país Y a su gente Quiero que el mundo los conozca Le dice Yamato Y uuuu Namushi Hyoha Le está tirando fuego Colmillo Helado De Namushi Namushi es el nombre de la deidad Que representa Yamato Y que venera En el periodo Asuka De Japón Ok Vamos a lo siguiente Dice Abran las puertas de Wano Lo dice Oden No permitiré que Se abra este país Y Kaido está tirando el Borobreath Borobreath Y miren Interesante esto Esto representa Un 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 Pseudo Xinjiang ¿No? O sea Es un poco Un Xinjiang A ver Aliento digno Por nada Ni nadie Dice No está Respirando pesadamente No está riéndose Y dice Ya mató Y nos vamos de acá Claramente no iba a durar mucho esto Si el capítulo es de Robin Dice Tercer piso Gran salón de banquetes Ten cuidado Robin San Y Oh Robin San Dice Brook Robin No escuches lo que No escuches lo que ¿Esta es la madre? ¿Esta es Olvia? No escuches lo que te dice Robin Acércate Claro Acá está Clover y Olvia Está alucinando Madre Ven aquí Robin Pero o sea Qué cuerno Olvia Mucho tiempo sin verte SAURO Te he extrañado Robin Dere Shishishishishish Ah ¿Por qué están todos aquí? Mirá Yo sé que esto es Yo sé que esto es una alucinación Pero es lindo verlos de vuelta Es lindo que Robin Después de todo lo que sufrió su vida Los pueda volver a ver Es una alucinación Pero no sé Bueno Robin está feliz Está por llorar También quería verlos de nuevo Igual yo Yo también Dice El Clover este ¿Cómo está reviviendo Falsamente personajes Oden En este arco? Ya lo hizo con Oden Ahora lo está haciendo con Con la madre de Robin Y el abuelo No es el abuelo Literal ¿No? Pero Es su figura Medio tipo de abuelo Has crecido bastante Robin Detente No vayas Robinson Le dice Brook Lo sé No son reales Lo siento Tres manos Y les golpea Fresia Kunyu Kian Bien O sea son Los Los Kaijus estos Los Los que están Tomando la forma Oda usa los kanji De arboleda Y el número tres Tres árboles de fresia La Maboro Shikiri A ver A ver Nureona Smile de la serpiente Nariz de cerdo Niebla fantasma Claro son ilusiones Sí, sí, sí Falta cubina Numbers 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 Kunyun Kunyun ¿Qué cuerno es Kunyun? Novena Shinobu Mujer madura Ok Tenjo Sagiri Smile de la serpiente blanca ¿Por qué no funcionó? Se preguntan Me alegro que haya funcionado El llamarte Robin-san Es terrible jugar así Con los recuerdos de las personas Dice Robin ¡Que no huyan! Ok, entonces Esta es una de las Numbers Pero ¿Cuál se Ah, el number Número nueve sería El number Número nueve Porque nos faltaban como Tres o cuatro numbers Todavía a conocer ¡Que no huyan! No puedo creer que Mabori Shikiri De Black Maria No haya funcionado ¡Waa! Y lo vemos corriendo a Brooke Pero sabemos que está con Robin Así que esta cosa Esta sombra Que pensé que era Parte de la monomatopecha Debe ser Robin ¿En serio te marchas hermanita? Hermana le dice Black Maria ¡Ya! Este lugar Da mucho miedo Y esto también Ojo que nos da Una pista de como Podría haber sido Entre comillas Derrotado Sanji O sea Sanji había estado Encerrado Sangrando Le pudieron haber puesto Ni siquiera A A A Seth Mujeres en 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 poca ropa Y ya Sanji Se queda contentísimo Ahí A ver Por cierto ¿Cómo es que no fuiste afectado? Le dice Brooke Porque estuve vagando Por 50 años Entre esa niebla Soñando con mis nakama Y como morían Era muy doloroso Ver esas ilusiones diarias Ya veo Somos muy similares Me sirvió para pruebas Como las de hoy Muy bueno Furioso Furioso De Wanyudo Esta es Black Maria La que está atacando ¡Ya! Otra vez Esa arma tan rara Se está riendo el arma Wanyudo Del kimono largo A ver Wajajaja ¡Sí! Wanyudo Smile de Carlino ¿Qué cuerno es un carlino? ¿Qué cuerno es un carlino? Las smiles no son de animales Supuestamente Es un perro Con rostro humano Que está corriendo Ok Eso es un Carlino ¿Un pug? Un pug es un carlino Ok Sharin Sharin Onomatopeya de Rechinido O sea Un pug Bueno A ver Black Maria Estas son las telas arañas De Black Maria Dices que no te afectó La ilusión ¡Wa! Dice Brook Asustado Pero este no es un sueño Es real ¡Wajajaja! El arma se está riendo Lo que Sí es un sueño Es creer que puedan vencer A Kaido Sama ¡Spider Net! Este es un ataque de Robin ¡Ayúdame! Dice Brook ¡Wajaja! El suelo está en llamas Si esto continúa El castillo entero estará en llamas Esto es provocado por Orochi Recordemos Orochi Desde que había estado encendiendo El El fuego en el castillo Que yo había dicho Que esto podía afectar A los A nuestros combates Evidentemente Lo único que va a afectar Es este O no Esto es de Black María Esto es de Black María No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con Orochi Es otro fuego Están iniciando El castillo este Va a terminar en cenizas Entonces El fuego es de Black María Sí, sí, sí Sí, sí Acabo de darme cuenta De lo mismo El fuego es de Black María Esto no tiene nada que ver Con el de Orochi El castillo este Olvídense Olvídense Va a quedar Hecho cenizas Estás preocupada Por gente Por tu oponente Eres Gentil eres Entonces Ríndete Y deja que te capture Nico Robin Le dice Black María Robin Sam ¿Puedes sostenernos Un poco más? Si esa arma En realidad Es un ser vivo Entonces El alma ¡Cold Soul! Dice Brook Que atraviesa el arma ¡Qué frío hace! La congeló ¡Ya! ¡Guanyudo! Así no puede Prender fuego ¡Maldacidos! ¿No saben Cuándo rendirse? ¿Es que no lo entiendes Nico Robin? ¿Qué no importa Quienes eran Siempre tus propios nakamas Te han vendido? ¿Ah? ¿Qué no importa Quienes eran Siempre tus propios nakamas Te han vendido No vi la coma El propio Kuroashi Te llamó Y te trajo acá Nico Robin Soul Parade Dice Brook Esivan Pasarela de almas Pista de hielo Oda usa un juego De palabras Con Esivan Iceburn Para apagar el fuego Que estaba abajo Después de todo Los peces gordos Del mundo Te buscan Solo eres una carga Para tu banda Por eso es que Te llaman Te llamo Tan fácilmente Te llamó tan fácilmente Está jugando Con todo el trauma De Robin Ayúdame Robin Ya no Que es Sanchi Pero Robin sonríe Sabe que no es así Kuroashi Fantasma Dice Brook Siendo Me encanta este gag De Brook Que le teme a los fantasmas Siendo él Un esqueleto Acaso mis palabras Te dolieron No Para nada Él es una persona Amable Dice Robin El real significado De todo Es que Sanchi Confió en mí No te incumbe Saberlo Pero Él es digno De ser Una de las alas Del hombre Que será el próximo Rey de los piratas Una de las alas Si tenemos en cuenta Que son dos alas Son Robin Son Sanchi Y Zoro Me imagino Que está refiriéndose ¿No? No sé Digo O sea Ella no se considera Una de las alas Gigantesco Fruro Florecimiento Gigante Sanchi Y Chopper Ok Vemos una Robin gigante Desnuda Importante No se replicó Con ropa Y ahí quedó País País de Wano Puerto Toskage Ahí quedó Quiero más carne Dice Luffy Pero si te comiste Toda la que teníamos En la nave Mirá Yo en el video pasado Bueno no en el último Sino en el anterior Dije No iba a alcanzarle Con la carne Que sea que tengan En el En el barco Tal vez tenga que ir Al festival del fuego A comer Que ahí se encuentre Con Momo A ver si A ver si A ver Es increíble Que alguien como él Necesite tanta carne Así que hallaron Así que lo hallaron En el mar Dice Shinobu Con Momo De no haber sido Por la voz Que emitía Luffy Que suerte Que siga con vida Por lo que veo También te echaron Logramos escapar De Kaido Gracias al Planeador De Shinobu Momo sigue Sin utilizar su Sin utilizar su Dragón para volar Necesitaron el Planeador de Shinobu Para poder Bajar Pero Luffy Fue gracias a Kinemon y Kiku Ellos cayeron Frente a mis ojos Y yo no También Sabía que Momo iba a ser El que le diera La noticia De la muerte Basta Deja eso Después Deja eso para después Eres un general Le dice Luffy Importante esto Esto es un Un No sé A ver Recuerdan en 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 Alabasta Luffy Vivi estaba Antes de la guerra Diciendo que no Quería que nadie muera Luffy le da una paliza A Vivi y le dice Despertate Esto es una guerra La gente muere Luffy le está diciendo Lo mismo básicamente A Momo La gente muere En una guerra La gente muere Lástima que Oda No lo haya entendido Durante todo el manga Pero la gente muere Así que Bien Esto aún no se acaba Ya llorarás después No acabará Hasta que le patee El trasero a Kaido Y vemos la guerra De Momo llorando Luffy Taro Está siendo muy duro La próxima vez ¿Qué hace Karibu? La próxima vez Seguramente lo haré ¿Eh? ¿Ese es Mugiwara? ¿Acaso Ha quedado fuera de combate Karibu? ¡Carne! Ya sabemos Vamos a conseguirla Si no gana Entonces no podré salir De esta país Tranquilo Confía Dice Karibu Quiero hablar de esto Después vamos a hablar de esto Cuando haya terminado el capítulo Después En el post Que nos quedamos hablando Vamos a hablar de esto Momo Quiero que me mueves Que me lleves De nuevo allá ¿Cómo? Conviértete en dragón Y llévame volando No hay sorpresa acá Es lo que predije también Hacia Onigashima de nuevo No hay capítulo Hay capítulo Ya la acostumbre No hay capítulo Ya iba a decir Hay capítulo La próxima semana Fin